Vamos desgranando el maíz que nos va a donar a mis suegros, va para Lima. El día que coman cancha allá en Lima se van a guardar acá el pueblito de Chanta. De su chacra, ¿no suero? Claro, pero no sé. Queremos cosechar. Dime lo que cosecha, ¿verdad? Está el maitito. ¿Pol? ¿Poli? Acá un poquito estás haciendo.